Podrás quitarme el sueño día a día y hacer de cada noche una condena Si amar o no amar es el problema borró ni tú, tú onda y yo la mía Oh mi amor, oh mi amor, no te preocupes por salvar la honra Si a ti te están faltando las agallas, aquí me están sobrando a mí las ganas Y el tiempo está corriendo en nuestra contra Oh mi amor, oh mi amor, mi amor ya no te espantes Que yo andaré por donde el duende ande La vemos el asunto sucio en casa Podemos empezar el round de sombra Que rueden las ofensas por la alfombra Que oigan las paredes la batalla Oh mi amor, oh mi amor, no pase el río el que nada arriesga Bajemos hasta el sótano mi vida Abramos esa puerta tan sombría Que no hay peor miedo que el que nos enfrenta Oh mi amor, oh mi amor, mi amor ya no te espantes Que yo andaré por donde el duende ande Oh mi amor, oh mi amor, no te espantes Que yo andaré por donde el duende ande